Se da la partida de la tercera del programa, 1.600 metros en la pista de césped. Busca la punta por el medio Hilton, también lo hace Rey del Monte. Cerca a la baranda Crazy Studios en el grupo Negan. Va avanzando Rey del Monte para igualar, dominar y pasar a la punta. Rey del Monte queda adelante, Negan pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Canta Autor, en el cuarto lugar muy cerca al grupo de Jalón Agilton. Más atrás Cruyff, a continuación Crazy Studios, luego lo hace Luco. Más atrás Carmen Carolina, van ingresando al poste de los últimos 900. Rey del Monte es el que marcha en la punta. En el segundo lugar Negan, en el tercer puesto Canta Autor, en el cuarto lugar Cruyff, en el quinto puesto Hilton. Luego Luco Crazy Studios, a continuación Carmen Carolina, luego lo hace Catara. Últimos 500, Rey del Monte es el que marcha en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció Rey del Monte en la punta con dos cuerpos. En el segundo lugar Negan, en el tercer puesto lo hace Cruyff. En el cuarto lugar abierto, Luco. Faltando exactamente 200 para la meta, Rey del Monte en la punta. Luco va pasando al segundo lugar. Último 120, sigue avanzando por el lado de afuera, Luco para igualar y dominar. Luco pasó de largo, dos cuerpos en el traje. Catara va a quedar en el segundo lugar, viene a la meta. Primero Luco, segunda Catara. En el tercer puesto para Cruz, cuarto remata Rey del Monte. Luego Crazy Studios. Más atrás, Carmen Carolina, a continuación Negan. Luego finaliza Hilton, cantautor. Gana la tercera carrera del programa. El número nueve, Luco.